El Cascarrabia Nada más y nada menos que un doctor en Ciencias Políticas, cuya tesis ha sido calificada con la mayor calificación posible que hay, que es el sobresaliente cum laude, y una tesis que a mí me resultó muy interesante cuando la vi, cuyo título es Los partidos de ámbito local en España entre la vieja política y el nuevo municipalismo entre 1987 y 2011. El objeto de estudio de esta tesis son los partidos de ámbito local, definidos como aquellas formaciones políticas, independientemente de su forma jurídica, partidos políticos o agrupaciones de electores, que tienen su ámbito de actuación en un municipio y no están integradas en la organización de ninguna estructura política territorialmente superior a la del municipio en el que se radizcan. Los objetos que vertebran esta tesis son analizar el peso electoral de los partidos de ámbito local en España entre 1987 y 2011, proponer dos índices que permitan medir el voto a partir de ámbito local, la longevidad de los mismos y generar hipótesis que permitan el conocimiento de estos para favorecer investigaciones futuras. Perdón. Para esto, para analizar esto y para hablar de esto, tenemos al doctor en Ciencias Políticas, Juan Bautista Martínez, que a mí me hace muchísima ilusión tener aquí en el canal, porque es de nuestra pedanía vecina esta zona. Y es un honor para mí tener una persona de este calibre y con este conocimiento político que haya salido y cuyo análisis se centre en la política territorial, y siendo él, de una pedanía muy parecida y muy similar en cuanto a número poblacional y formación a la nuestra. Juan, buenas tardes. Un placer tenerte aquí. Buenas tardes, Sergio Llanas. Muchas gracias por invitarme a vuestro canal y yo encantado de estar aquí con vosotros en Tierra de Nadie, nunca mejor dicho. Y reitero el agradecimiento por invitarme a vuestra casa. Y nada, yo creo que has definido muy bien la tesis, has hecho un resumen perfecto de lo que es la tesis y de lo que se pretende con la tesis. La verdad es que es un resumen del resumen, porque es algo muy interesante, pero prefiero que lo expliques tú a leer algo que la gente después va a poder ver, porque les vamos a dejar el link de tu tesis en la descripción del vídeo, para que quiera y esté interesado poder leerla al completo. Pero, Juan, a nosotros, particularmente, a Ana y a mí, muchas veces nos han propuesto los vecinos, los socios de la asociación, que hagamos un partido de ámbito local, precisamente, y me ha interesado mucho tu manera de analizarlo, cómo lo has hecho, porque lo has hecho basándote mucho en los números, en la trayectoria y en el fracaso y éxito de algunos de ellos. Cuéntanos un poco, Juan, cómo se te abrió la chispa de analizar la política en cercanía y cómo se ha desarrollado un poco. A ver, yo por formación soy historiador y especialista en historia contemporánea. A mí me ha interesado, sobre todo, la historia del siglo XIX, la historia del siglo XX y, sobre todo, aquí en España, si te interesa la historia del siglo XIX y siglo XX, si algo hay, es política y política de partidos y, además, muy interesante. Entonces, yo tenía claro que quería hacer alguna investigación que esclareciera un poco, que incidiera en cómo nos gobernamos, porque al final somos los ciudadanos los que nos gobernamos en última instancia. Y buscando, tenemos para la tesis, en principio la tesis de máster, la tesis de máster la hice sobre las estructuras locales de los partidos tradicionales, pero me centré, claro, la tesis de máster es un trabajo mucho menos ambicioso que una tesis doctoral, me centré solo en los municipios de Morataya y Socovos. A raíz de ahí, una vez que empecé a preparar la tesis doctoral, comencé a leer más, comencé a investigar y vi que hay un agente político en el ámbito local que no estaba estudiado, que son los partidos de ámbito local, lo que comúnmente se suele llamar a nivel periodístico y también, incluso a nivel académico, se suele llamar con la etiqueta de independientes, candidaturas locales, partidos localistas, etcétera. Y además, era una cosa muy curiosa porque cuanto más intentaba leer, cuanto más intentaba investigar sobre este tipo de partidos, me daba cuenta que no sabíamos absolutamente nada sobre este tipo de organizaciones políticas. Y además, iba investigando y me daba cuenta que eran muy importantes. Vale, si analizamos los datos a nivel nacional, evidentemente, no son grandes números, pero no estamos hablando de un 20% de votos ni de un 30% de votos, en ocasiones sí. Pero nos tenemos que centrar, si estamos estudiando el ámbito local, nos tenemos que centrar precisamente en ese nivel, en el nivel local. Y ahí, cuando ya descendemos al nivel local, vemos que sí tienen mucha importancia en no pocos municipios. Fue creciendo mi interés sobre este tipo de partidos y finalmente me di cuenta que no había nada, absolutamente nada en España. Simplemente hay una investigadora, la profesora Gemma Guasar, de la Universidad de Girona, que sí que había tocado un poco el tema en dos, tres artículos, pero centrándose en Cataluña. Pero seguí leyendo, seguí investigando. Me di cuenta que además solo había literatura científica en Europa, en los países del norte. En Noruega, en Dinamarca, había algo en Alemania. Y además, en esa literatura, esos profesores, esos académicos, decían que necesitaban más investigaciones, que no se estaba investigando sobre el tema. Incluso, faltaba una definición de partido de ámbito local. Y finalmente dije, bueno, ¿por qué no? Y me decidí a iniciar, junto con mis dos directores, la tarea de hacer esta investigación, que no fue una investigación fácil, porque no se sabe nada, ni no se sabía nada. Ni la definición de partido de ámbito local, tampoco sabíamos cuántos partidos de ámbito local hay en España, o ha habido en España. Entonces, lo primero que había que hacer es hacer una base de datos, contar partido, ver cuántos partidos se han presentado a las elecciones en el periodo democrático. Esto ha sido una labor, para mí, en la parte que más orgulloso estoy de la tesis, porque ha sido una labor de varios años de trabajo, yo diría que unos tres años, solo para hacer la base de datos. La base de datos se ha hecho, partiendo de los datos del interior, en base a la definición de partido de ámbito local, que tú has comentado antes, Sergio, al inicio de la entrevista, en base a esa definición, simplemente tenía que filtrar de los partidos que me iba encontrando, cuál era un partido de ámbito local y cuál no era un partido de ámbito local. Así, con todos los municipios de España, sin contar los municipios de menos de 250 habitantes, habitantes que tienen consejo abierto y funcionan de otra forma. Y básicamente era ir partido por partido, partido por partido, caso por caso, viendo si era un partido de ámbito local real o no lo era. Y luego, una vez que lo teníamos... Perdóname, Juan, para la gente que nos está escuchando, porque me parece muy interesante en el punto en el que estás, en el cual tú llegabas a diferenciar los partidos realmente, que son de ámbito local y los que podrían estar, entiendo, por lo que dices, ligados a otras estructuras superiores con representación en otro tipo de cámaras, tipo asambleas regionales o a nivel estatal, ¿verdad? Claro. Los profesores Óscar Barberá, Astrid Barrio, Monserrat Varas y Joan Rodríguez ya establecen la definición de partido de ámbito estatal, es aquel partido que se presenta a las elecciones generales y tiene presencia en casi todas las provincias, o todas las provincias en este caso, en España. Luego, define el partido de ámbito no estatal, que sería lo que conocemos como partido nacionalista o partido regional, y ahí también entran los partidos comarcales, etcétera. Pero no había, digamos, un apartado, una definición para ese partido que solo se presenta a las elecciones en un municipio. Y ahí es donde yo inserto los partidos de ámbito local. Yo lo definía muy claro. Cuando estaba contando mi tesis, siempre hacíamos, en la Universidad de Murcia, donde he presentado mi tesis, en el Departamento de Ciencia Política, siempre hacemos un seminario de doctorado todos los años, en los que los estudiantes de doctorado presentan a sus compañeros y a los profesores del Departamento, su tesis, sus investigaciones, su avance anual. Y ahí vamos recibiendo ideas de los compañeros y de los profesores. Yo siempre lo definía muy fácilmente. Si desde el nivel provincial, desde la capital de la provincia, alguien de un partido te puede llamar para decirte que ese candidato no le gusta o que la lista que estás presentando hay que hacerle alguna modificación, no eres un partido de ámbito local. Si estás ligado organizativamente a una estructura política superior, no eres un partido local porque no tienes esa independencia de raíz, esa independencia de nacer de esa estructura local, simplemente. No dependes de otra estructura superior. Es que leyendo simplemente resumen, porque la verdad es que lo resumen muy fácil, y para la gente que tenemos muy poco tiempo, que nos interesan este tipo de cosas, lo agradecemos mucho, porque te da pie a luego poder investigarlo cuando tienes más tiempo y poder aprender de ello. Ya te dije que yo soy una persona abierta a aprender, pero hay ciertas cosas que ya traigo aprendidas, de las que ya pudimos hablar por privado, y entiendo que lo que estás diciendo ahora es que tú estudias los partidos de ámbito local a nivel representativo. Lo que entiendo que quieres decir es que si alguien le dice qué candidato o qué incluso concejales, en este caso, tienen que presentar a sus listas, se los dice un organismo superior, ya no los podemos calificar como partidos de ámbito local. Exacto, ya sería otra cosa. Es decir, para ser un partido de ámbito local, tienes que estar fuera de la ley de hierro de la oligarquía, que establecen una estructura interna dentro de los propios partidos. Exacto, no tienen que estar dentro de otra organización política. Correcto. Me parece muy interesante. ¿Y qué te encontraste en los dos términos municipales que tú empezaste a analizar? Porque entenderás que, al ser de aquí, el estudio que más nos interesa es el estudio inicial, que es esta zona que pertenece a Socobo y Moratalla, a la cual pertenecemos nosotros como pedanía. Pertenecemos nosotros a Oto Mazuza y Casarriquena también. Y por eso me interesa a mí, fehacientemente, saber qué te encontraste ahí. ¿Qué te resultó más curioso? Realmente, en Socobos y Moratalla no existe una tradición localista. Yo he definido tradición localista si previamente se han presentado más de cuatro partidos de ámbito local a las elecciones entre 1987 y 2011, que es el periodo que yo estudié. Las dos primeras elecciones locales de la democracia no se pueden realmente investigar a fondo porque, primero, no se publicaban los datos en el Boletín Oficial del Estado, según la ley, solo se publican a partir de 1987, con lo cual yo no podía contrastar datos, entonces no era factible. Y luego muchas candidaturas simplemente ponía independiente y era imposible analizar. Por eso esas dos primeras convocatorias electorales no están en la tesis. Y, básicamente, no tienen tradición localista. En Moratalla nunca se ha presentado un partido de ámbito local a las elecciones y en Socovo solo se presentó un partido de ámbito local, AESOC, en las elecciones de 2003, que realmente era un partido que se podría catalogar dentro de los... porque yo también hago, presento en la tesis una tipología de partidos de ámbito local. En cuanto a su origen, se podría calificar de partido de ámbito local extendido, porque su líder venía de otro partido, venía en este caso del Partido Socialista, había sido alcalde. También había otros candidatos que no tenían nada que ver con el Partido Socialista y al final era una lista que sí que se podría catalogar como de tipo extendido, pero recogía a otras personas que no tenían nada que ver con otros partidos políticos, con el mismo partido político del líder. Fue un partido de ámbito local muy efímero, tuvo solo una legislatura y sí que llegó a conseguir representación en el pleno del municipio, pero no tuvo más recorrido. Yo en la tesis divido, como tú bien has dicho antes, tengo muy en cuenta y hablo del éxito electoral y, claro, tengo que definir qué es el éxito electoral. Basándome en Giovanni Sartori, defino varias barreras de éxito electoral. Hay autores que dicen que la mera presencia de un partido de ámbito local, aunque no llegue a conseguir representación, aunque no consiga ningún concejal, ya es un éxito porque puede definir la agenda de los otros partidos, es decir, marcar el programa. Y otros establecen un porcentaje de voto. A partir del 3% ya sería un partido con éxito. Eso realmente no nos sirve mucho porque puedes conseguir el 3% de los votos y realmente con ese 3% tener bastante poder y conseguir el 20% y no tener ningún poder. Así que, en este caso, el porcentaje no nos dice mucho. Yo establezco la barrera de la representación, que es cuando el partido consigue por lo menos un concejal representado en el Pleno Municipal y luego otro nivel del éxito electoral que sería la relevancia, que es cuando realmente consigue representación y además tiene poder negociador en el Pleno y puede depender de ese partido la elección de alcalde y determinadas votaciones muy, muy importantes como los presupuestos anuales, como un plan urbanístico, etcétera. Entonces, en este sentido sí que es cierto. Creo recordar, claro, la base de datos tiene 10.551 partidos y a veces los datos, pero creo recordar que, por supuesto, este partido, Aesoc, sí que consiguió representación y creo recordar que consiguió también relevancia. Tenía un potencial para poder ser decisivo en las votaciones del Pleno. Una pregunta. He intentado un partido de ámbito local. Sí, Ana, antes de darte paso, que te iba a dar paso ya y antes de dejar este tema y seguir avanzando, no quería perder la ocasión de... Vuelve a hacer hincapié en lo que tú y yo hablábamos por privado la semana pasada y es de la representatividad. Algo muy importante. Tú comentabas al inicio de encarar este, digamos, por así decirlo, apartado de estos dos municipios que tú empezaste a analizar que no había un carácter localista y habiendo también comentado el aspecto de la representatividad y de qué fuerza y peso tienen los municipios en los cuales se generan partidos de ámbito local, eso me lleva a pensar y a plantearte una cuestión. ¿Crees que la representatividad puede ir ligada a ese carácter localista al que tú te refieres y que por ende en este tipo de pedanías en muchas ocasiones veamos que falta ese aspecto representativo por parte de la clase política? Yo te diría que podría y matiz esta investigación al final es la primera de este campo y lo que yo quiero es abrir un campo de investigación que luego se sumen más investigadores que sigan investigando sobre este tema. Hay una cosa que me interesa mucho yo voy a seguir investigando también sobre este tema y hay una cosa que me interesa mucho y es crear una serie de ítems para al final crear un indicador un índice de localismo porque realmente un partido de ámbito local se comentaba en privado el otro día que sí que es cierto cuando pasan muchos años estudiando investigando un partido de ámbito local habla con gente de estos partidos al final aunque no siquiera se coge cariño desde el punto de vista del investigador este tipo de partidos yo intento verlo de la forma más fría posible sí que es cierto la subjetividad no existe sí que existe la profesionalidad entonces yo quiero verlo desde fuera sí que sé que hay partidos de ámbito local que han tenido un impacto muy bueno en sus municipios o en sus ámbitos territoriales en sus pedanías también que los hay pero también hay partidos de ámbito local que han hecho todo lo contrario hay de todo y en la cita que abre la tesis intento dejarlo claro hay también partidos de ámbito local que han venido a regenerar muchísimo la vida democrática de sus municipios con iniciativas de transparencia de gobierno abierto etcétera y que han incidido en la democratización de del municipio ya hay otros partidos de ámbito local que han ido a todo lo contrario entonces esta es la esta es la proposición de abrir esos índices que den pie a generar hipótesis que se abran investigaciones futuras que refuercen y complementen la que tú has iniciado exacto y hay una cosa muy interesante que sería analizar las políticas públicas que llevan a cabo este tipo de partidos cuando tienen realmente poder porque claro desde fuera es fácil hablar y es fácil proponer entonces a mí me gustaría en el futuro ya digo y lo voy a hacer si tengo tiempo hacer una serie de estudios sobre realmente las las iniciativas las políticas públicas al final lo que cuenta es lo que haces cuando estás en el poder y comparar entre partidos de ámbito local y partidos tradicionales no se puede centralizar y sobre todo cuando estamos hablando desde el punto de vista de ciencias sociales o desde la ciencia política podemos tener una idea preconcebida pero sí que es cierto que luego hay que analizar hay que tener los datos y hay que comparar y llegar a conclusiones y yo creo que es en las políticas públicas donde se va a determinar eso puede haber partidos tradicionales en un municipio que funcione muy bien y que realmente hagan políticas que le interesan a los ciudadanos de esos municipios y puede haber otros casos en los que no del mismo modo que puede haber partidos de ámbito local que sí que que sí que hagan unas políticas más apegadas al municipio más apegadas a lo que los ciudadanos quieren y otros que hagan todo lo contrario hay también partidos de ámbito local no se nos puede olvidar que pueden ser herramientas de algún de algún corrupto para para llegar al poder tenemos casos dentro de los 10.551 partidos que analizo hay casos de ese tipo pero hay que pensar que al final depende sí que hay un autor Joan Botella que dice que cuando te pones a analizar el nivel local de política de España te encuentras que es una galaxia de cada cada uno de los 8.000 municipios que hay tiene unas particularidades propias y yo lo he podido comprobar en mis propias carnes que es muy diferente sí que hay un punto muy a favor perdona Sergio hay un punto muy a favor de los partidos de ámbito local que es que sus miembros o los integrantes de su lista en principio no pueden ascender su tope es el ámbito local en los partidos tradicionales siempre tienen la posibilidad de bueno voy a matizar esta petición voy a matizar este discurso esta política o este este proyecto adecuándola adecuándola no a los jefes de partidos sino a la gente que pretende representar claro es que un miembro de cualquier no puede ascender en el nivel provincial ni autonómico ni nacional por definición te quiero te quiero presentar a mi cipi zape nosotros ya nos definimos así Juan somos cipi zape siempre vamos juntos a todos lados esta esta para mí era una cita importante una cita que me hacía mucha ilusión y yo me siento más cómoda cuando está conmigo mi compi Ana Moreno que es una persona que yo he arrastrado un poco aunque ella le gusta y tiene más preferencia por luchar por su pueblo en otros ámbitos como en hacer actividades culturales lúdicas y de ocio pero digamos que le estoy despertando un poco el gusanillo de la política y la estoy arrastrando un poco a mi terreno en ese sentido y creo que tiene preguntas muy interesantes y cuestiones que trasladarte Ana buenas tardes buenas tardes si el caso vamos a ver la política te interesa porque al final la política es la que mueve el mundo y la que nos tiene que interesar vamos si no nos interesa la política es que no nos interesa el pueblo exacto como decíamos antes necesitamos más política parece que estamos saturados de política pero necesitamos más política real necesitamos que la gente se implique y que realmente nos gobernamos nosotros nosotros mismos la política no es algo ajeno al ciudadano pero yo te quería hacer alguna pregunta a colación de lo que venías contándonos pero que luego cuando has seguido hablando en parte me lo has contestado si los partidos de ámbito local son buenos porque la gente no tiene esa conciencia y esa constancia de que eso lo pueden hacer y que eso puede funcionar y también te quería preguntar que también me lo has contestado si en tu estudio habías visto al 100% que era bueno o que en muchos casos no había funcionado o sea que no lo has contestado hace un momento hay de todo hay partidos de ámbito local que vienen a regenerar la vida política y son un aire fresco para sus municipios y hay partidos que vienen a todo lo contrario y desde el punto de vista del éxito electoral hay partidos de ámbito local que han tenido muchísimo éxito electoral y hay otros que no han tenido nada de éxito electoral tenemos un caso por ejemplo en Agüímes en Las Palmas que siempre ha gobernado en ese municipio el mismo partido de ámbito local la agrupación de electores Roque Agüero y gobernaba en este caso desde 1979 incluso por mayoría absoluta ha gobernado hasta hoy hoy está gobernando por mayoría absoluta ha llegado a obtener ese partido de ámbito local el 80% de los votos en su municipio y el 80% con más partidos porque sí que es cierto que hay municipios en que se presentan dos partidos o se presenta incluso un partido solo de eso podemos hablar ahora después si queréis pero en este caso se presentaban cuatro y cinco partidos presentándose Partido Popular Partido Socialista Coalición Canaria Nueva Canarias y este partido de ámbito local que allí se le conoce como Los Muchachos ha llegado a conseguir el 80% de los de los votos con varios candidatos no solo con un candidato que podemos decir bueno un candidato muy popular no con varios candidatos con tres cuatro candidatos y se lo han gobernado ellos y fueron surgió a raíz de una asociación de vecinos del municipio de varias pedanías se juntaron la del núcleo del municipio y otras pedanías se juntaron hicieron la lista pensaban que no iban a obtener muchos muchos concejales y al final consiguieron la alcaldía y hasta el día de hoy y el hecho de por qué los ciudadanos posiblemente no sepan que tienen que tienen esta acción yo creo que nos falta bastante formación política a veces también actualmente tenemos hay un discurso que la política es mala lo decía Sergio anteriormente que la política es mala que los partidos políticos son todos malos que todos son iguales que lo comentaba tú y yo Sergio no todos los políticos son iguales ni mucho menos ni todos los partidos son iguales entonces yo creo que ese discurso que pretende alejarnos de la política va en detrimento nuestro de los ciudadanos muchas veces no sabemos que hay que hay que hay esta opción que existe esta opción y siempre digo que los partidos de ámbito local son es la puerta abierta que deja la ley electoral a esta iniciativa ciudadana nuestra ley electoral en España incentiva que los partidos que se presenten sean partidos fuertes partidos partidos estables es cierto que deja que deja esta puerta abierta como a mí me gusta decir no tenemos la posibilidad de 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 presentar candidatos individuales como en otros países pero sí que es cierto que si se presenta una lista a las elecciones tiene que parecerse lo máximo posible a un partido un partido político tradicional pero aún así queda esta esta puerta abierta para presentar un partido de ámbito local además sí que yo también he descubierto en esta en esta tesis lo que lo que nos decía la literatura científica en otros países que estos partidos son efímeros que duran muy poco el 73% de los partidos de ámbito local que se han presentado a las elecciones se han presentado solo a unas y además compruebo en la tesis que no depende del éxito electoral hay partidos de ámbito local que se han presentado han conseguido éxito electoral varios concejales incluso algunos la alcaldía y luego no se han vuelto a presentar a las siguientes elecciones ¿y por qué? ¿por qué crees que pasa eso? porque esto no es fácil esto no es fácil y cuando muchas veces se habla ese discurso que yo antes mencionaba que nos dice que todos los políticos son iguales que la política es mala que estamos hartos de tanta política muchas veces nos dicen es que en España sobran políticos en España hay no sé cuántos miles de políticos claro pero es que en esos miles de políticos que nos dicen que hay y que sobran también están contando muchos concejales de muchos pueblos que están ahí nunca mejor dicho por amor al arte no cobran nada de hecho les cuesta el dinero y les cuesta mucho tiempo hay que dedicar mucho tiempo a la política en el ámbito municipal también incluso en municipios pequeños como Moratalla como Leturso Cobo dedicar mucho tiempo y no es fácil y claro luego también tenemos el problema de que a veces entendemos más la política al final la gran inmensa mayoría de la gente que se presenta a unas elecciones en un municipio lo que quiere es mejorar ese municipio desde distintos puntos de vista posiblemente unos mejor otros peor otros entendiendo más otros menos pero yo creo que todos en su inmensa mayoría quieren salvo algunos casos quieren mejorar su municipio pero claro a veces entendemos más la política si tú te presentas en otro partido ya te miro con otros ojos empezamos con los insultos y hay gente que a mí me lo decía hay gente que no le merece la pena que no le merece la pena presentarse a las elecciones literalmente matarse a trabajar por su pueblo y recibir insultos pero y no será que a lo mejor se trabaja de una manera desproporcionada o sea se trabaja mucho según ellos porque es verdad yo conozco muchos políticos que para mí son buenas personas y que yo tengo conciencia de que trabaja y que se soluciona poco y a lo mejor es de eso de lo que la gente está cansada a veces también claro a veces no se consigue lo que se quiere y no sería que ellos se dieran cuenta que el sistema es el que el que está tan tan liado o sea como que que no es proporcional el resultado de lo que ellos buscan a lo que la gente necesita no va todo no será eso también lo que está pasando y son los mismos políticos los que se tenían que dar cuenta que se trabaja porque yo sé que muchos trabajan y el resultado que beneficia a la población es mínimo en muchos casos en algunos casos el resultado es mínimo en otros casos sí que sí que se consiguen sí que es cierto que muchas veces no hay no hay que perseverar yo he visto ya os digo en todos los casos que he analizado he visto casos de todos he visto casos de partidos que se han presentado tres veces a las elecciones sin conseguir nada y a la cuarta han conseguido algo y una vez que han estado en el poder sí que han conseguido el objetivo que buscaban el que sea pero hay que perseverar y hay que trabajar muchísimo para eso y hay que primero para ganar las elecciones se necesita de mucho trabajo de convencer a los ciudadanos etcétera y una vez que estás en el gobierno entonces toca por ejemplo con las distintas instituciones que hay eso es lo que yo quiero decir que una vez que hayas ganado y que estés ahí ahí no ha terminado todo ahí es cuando empieza ahí es cuando debe de empezar la labor de un político nos falta pedagogía nos falta transparencia porque a veces claro los ciudadanos tienen la la percepción de que alguien llega a política y tiene una varita mágica y en tres meses puede hacer lo que había prometido y quizás no es así quizás esto es una carrera de fondo se necesitan los cuatro años o se necesitan ocho años entonces yo creo que yo creo que también hay que luchar más en la política primero en la municipal que es la que nos toca a todos más de cerca por la transparencia muchas veces sería necesario hablar claramente sería necesario y imprescindible hablar claramente con los ciudadanos y decir mira me habéis votado las cosas están así lo vamos a intentar este es nuestro objetivo para conseguirlo vamos a hacer esto, esto y esto y darle esa esa información de cómo van las cosas pues mira hemos presentado este iniciativo la han aprobado la han denegado etcétera y yo creo que también de esa forma a veces los políticos toman la la transparencia como algo negativo algo que les perjudica yo creo que incluso si lo miramos desde el punto de vista egoísta de los políticos les beneficia muchísimo hacer partícipe a los ciudadanos de lo que está haciendo porque muchas veces los ciudadanos no somos conscientes de lo que realmente hacen hacen los políticos y a lo mejor sería interesante que sí que nos hicieran partícipe decirnos mira pues hemos hecho esto me he reunido estas tres veces ahora voy a llamar a no sé quién y he presentado esta moción en la diputación o en la comunidad autónoma o en el congreso de los diputados que también se puede voy a llamar al diputado de mi partido o todas las iniciativas que hagan sí que es cierto que es muy importante la transparencia y la rendición de cuentas sí yo si me permite doctor sí tengo una cosa clara y ahora nos hemos visto obligados por la situación y la trayectoria que llevamos sobre todo en estos últimos dos años nos hemos convertido a lo más parecido sin serlo a una plataforma de lectores que se dedica básicamente a exponerle a las administraciones competentes los problemas del entorno y sí que creo y entiendo por lo que he leído por lo que tú has comentado que va muy ligado el éxito de los partidos de ámbito local a la capacidad de representación de los problemas de la ciudadanía y su capacidad de éxito a la hora de ejecutarlos y llevarlos a cabo siendo tu pedanía la zona tú eres originario de allí y Benistar dos pedanías tan parecidas con problemas y deficiencias que se largan en el tiempo una legislatura tras otra sí me parece muy conveniente el comentario que ha hecho Ana de esa arbitrariedad que se puede llegar a observar desde la ciudadanía a la hora de ejecutar y eliminar problemas de la lista de deber que empieza en una legislatura y creo y entiendo que donde los partidos de ámbito local han tenido éxito es por eso porque han reducido mucho la deuda han eliminado problemas latentes de la localidad en cuestión etcétera etcétera porque al fin y al cabo la política aparte de definirse en ciencia por el que tiene el poder conservarlo y el que no lo tiene intentar conseguirlo por el medio lo que sí parece que se nos olvida un poco menos creo a los partidos de ámbito local por esa cercanía y ese contacto directo y ese feedback con las personas a las que pretenden representar es olvidarse de eso entiendo que la gran diferencia y la gran brecha está en ese punto un partido estatal al uso se dedica más por esa lucha de poder de conservar y conseguir que no por resolver problemas y eso nos lleva otra vez al principio representativo tú y yo lo estuvimos hablando el otro día yo te pude explicar por privado que yo entiendo que lo que tenemos aquí y comprendido en lo que he aprendido a lo largo de estos dos últimos años sobre todo más bien lo que tenemos es una ligarquía de partidos que no una democracia representativa como tal porque es verdad que los diputados los concejales en el ámbito local lo eligen los alcaldes y los representantes de cada partido no es así en los partidos de ámbito local es decir cuando más representado se siente el ciudadano mayor éxito tiene la política con menos recursos porque la gran diferencia a la hora de conseguir el papel el poder o llegar a un cargo de relevancia en cualquier organización o administración pública la gran brecha que puede haber es la potencia que tiene a la hora de propaganda de llegar a la ciudadanía de de campañas electorales y demás de un partido al uso no es el de un partido de ámbito local el partido de ámbito local se tiene que centrar se tiene que centrar más en un discurso que contente a la hora de tener un plan de ataque y resolución de los problemas que quieren afrontar en la próxima legislatura yo lo veo así si a nivel estatal se trabajase cada vez más nos alejásemos de hacer esa política propagandística con el afán de recaudar votos y nos centráramos más en la resolución de problemas esas fuerzas se equipararían sí vamos por partes primero la ley electoral nos dice y es muy bueno que los ciudadanos conozcan la ley electoral para que cuando vamos con nuestro sobre al colegio electoral sepamos exactamente que estamos votando y sepamos por ejemplo cuando vamos a votar en una elección general estamos votando a los representantes en el congreso no estamos votando no estamos eligiendo al presidente el presidente lo eligen luego los diputados eso para empezar luego la ley electoral nos dice que cuando tú te presentas a las elecciones en españa da igual a que elecciones sean generales autonómicas o locales te tienes que presentar en una lista electoral bloqueada y cerrada eso quiere decir que tú como elector solo puedes elegir una papeleta de un partido y no puedes elegir también entre miembros de una papeleta eso sería otra cosa para hablar sería la lista desbloqueada no abiertas como tenemos en el senado no desbloqueadas ahora los partidos tradicionales generalmente quieren hacer las listas el encargado de hacer las listas normalmente está en la provincia la capital de provincia en el caso de Murcia es Murcia la capital de la región sí que es cierto que hay partidos tradicionales partidos estatales partidos mayoritarios que hacen la lista de otra forma que se puede que tienen participación el aparato local que lo elige el aparato local la lista en su mayor parte luego sí que es cierto que en todas absolutamente en todos los partidos de ámbito estatal el visto bueno lo da la estructura provincial o autonómica en el caso de las provincias de las comunidades ni provinciales eso está claro entonces cabría pensar en un partido de ámbito local la cosa es diferente claro pero volvemos a la galaxia de la que hablaba Joan Botella de 10.551 partidos hay de todo ¿qué pasa si un partido de ámbito local lo crea una persona sola se puede y se ha hecho en muchas ocasiones y hace su lista electoral poniendo a quien le dé la gana directamente en su casa como ahora mismo estamos nosotros imaginaos nosotros tres estamos formando un partido necesitamos 20 personas para la lista y la hacemos entre nuestros amigos nuestros primos nuestros socios etcétera ahí al final lo que mandamos somos nosotros tres o incluso una persona que se da en muchos casos luego hay otros casos de partidos de ámbito local en que sí que se hace un proceso de elección de lista un poco más abierto en asamblea hay de todo ya digo suele decir la teoría que tenemos sobre partidos de ámbito local repito en otros países nos dice que los partidos de ámbito local suelen estar débilmente organizados no que no hay una organización no es cierto en muchos casos en algunos casos sí que es cierto que funcionan de forma más asamblearia realmente no hay representantes etcétera pero hay muchos casos que tienen una organización mucho más fuerte que los partidos estatales en esos municipios no nos vamos a engañar los partidos los más potentes Partido Popular Partido Socialista por ejemplo hay municipios en que no tienen una organización no se ven las caras en los cuatro años que que pasan entre entre elección y elección simplemente cuando se acerca la elección se tienen que juntar bueno y a quién ponemos muchas veces la gente está deseando presentarse a las elecciones otras veces no encuentran candidatos sobre todo si no hay posibilidades y todo entonces ya os digo partidos de ámbito local hay de todo de todo desde un señor que que le interesa que se apruebe un plan urbanístico para recalificar su tierra y presenta la elección con su cuñado su primo y sus tres vecinos a procesos de participación real y procesos muy muy interesantes desde el punto de vista de la democracia representativa de la participación política etcétera hay una cosa buena que cuando que cuando uno quiere hacer un partido de ámbito local tiene un gran abanico de posibilidades para hacer casi lo que quiera me explico puede hacer un partido de ámbito local como digo muy cerrado en el que yo soy el líder y yo mando y yo me voy al notario con los estatutos del partido me hago mi partido lo registro en el en el registro de partidos políticos del ministerio del interior y ya tengo un partido y aquí se hace lo que yo diga y como tengo que presentar una lista pongo en la lista a quien yo quiera y hay otros partidos que hacen procesos muy muy interesantes de participación política de representación política y realmente son son ejemplos en este en este sentido os voy a poner un ejemplo ahora que hablamos y y doctor son esos son esos coinciden los más exitosos de los que hablábamos la semana pasada con los que tienen una fórmula una fórmula más abierta y representativa directamente con sus electores coinciden no siempre pero sí que sí que es cierto que parece que tienen más más éxito aquellos aquellos partidos que son originales o de base asociativa que tienen una base una asociación detrás antes antes de ser creado como como partido aquellos partidos que vienen como excisión de un partido tradicional es decir me enfado con mi con mi partido me voy del partido formo un partido de de ámbito de ámbito local esos tienen menos éxito cuando son originales cuando cuando tienen menos se podría decir que tienen menos menos experiencia en política etcétera pero esos suelen tener menos éxito electoral ahora vuelvo a repetir no podemos generalizar ahora mismo puedo buscar 10 casos de 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 partidos de ámbito local que han nacido de un partido tradicional partido popular partido socialista izquierda unida en su momento y han conseguido éxito y te puedo sacar en un minuto 10 casos contrarios hay de todo pero sí que parece sí que parece que cuando tienen detrás una base asociativa o directamente son originales tienen más éxito es decir volvemos a eso de de la democracia porque la democracia en su definición más natural es la fuerza del pueblo por eso yo entiendo ahora que lo que tenemos es una partidocracia porque entiendo que la fuerza realmente la tienen los partidos y creo que la política cuando más democrática hablábamos el otro día de la democracia de Pericles eso es imposible porque ahora mismo reunir los 47 millones de españoles que somos en la asamblea es imposible pero lo más lo más cercano a la democracia pura es un sistema cuanto más representativo mejor y los partidos de ámbito local me resultaban atractivos comentarlos contigo por eso porque sí sé de caso que hay algunos que lo son y mucho y con gran pureza por ejemplo el que más el que más te llama la atención doctor es mucho el que he comentado la agrupación Roque Aguairo es espectacular porque ya lo digo si es que tienen tienen más éxito electoral que que los grandes partidos en otros en otros municipios es un caso muy espectacular pero luego hay casos muy importantes y por quedarnos cerca por no irnos muy muy lejos hay un partido en Alguazas que se llama Unidad por Alguazas un partido de ámbito local con los que he hablado varias veces los he entrevistado para para la tesis y es un partido muy muy interesante voy a contar por qué surge a partir de una asociación juvenil es una asociación que hay en el municipio que se dedica a hacer actividades para los más jóvenes y tienen un problema y es que no reciben ningún tipo de ayuda ni de colaboración con de parte del ayuntamiento o mejor dicho sí que podrían recibir ayudas pero a cambio de de algo de dejar de ser tan independientes como eran por lo tanto como ellos no quieren perder esa independencia no reciben ningún tipo de de ayudas al final deciden dar dar el paso y presentarse a las elecciones su líder tiene 19 años lo conozco es que lo he visto entonces finalmente consiguen representación y consiguen me parece que la segunda vez que se presentan relevancia es decir consiguen tener el poder para decidir quién gobierna en el municipio evidentemente ¿a quién le dan el poder? le dan el poder al partido que antes estaba en la oposición básicamente le quitan el poder al alcalde que solo dos legislaturas antes tenía mayoría absoluta si nos lo analizamos fríamente una asociación juvenil destinada a hacer eventos deportivos eventos culturales musicales etcétera para para los jóvenes del pueblo al final consigue dar ese paso se da cuenta de que la política es algo que nos concierne a todos como diríamos se mete en política y consigue consigue el objetivo de cambiar las cosas en su municipio y consigue que se hagan otro otro tipo de políticas culturales luego han tenido muchos problemas a la hora del día a día de la política y les ha costado mucho trabajo mucho esfuerzo y muchísimo sufrimiento pero han conseguido su objetivo de momento luego hay otro caso muy muy importante también los entrevisté a ellos el caso de Ricote aquí tenemos la agrupación independiente de Ricote sus siglas son Aire eran porque ya no existe este partido estuvo durante durante dos dos elecciones dos legislaturas y este partido lo dirigía una persona sola para ser fiel a la verdad lo dirigían dos personas pero una de ellas era menor de edad y no se podía presentar a las elecciones obviamente de hecho la segunda vez que se presentaron no se pudo presentar por muy pocos meses esta persona era trabajadora del ayuntamiento era me parece que administrativa del ayuntamiento y estaba viendo que a su juicio no se estaban haciendo las cosas en el ayuntamiento como como ella pensaba que se tenían que hacer de forma transparente de forma justa etcétera forma su partido de ámbito local en este caso fijaos por eso la definición que leías tú antes Sergio decías que los partidos de ámbito local hablaba de independientemente de su forma jurídica porque pueden ser agrupaciones de electores y pueden ser partido político unidad por alguazas es partido político aire la agrupación de electores por ricote era agrupación de electores no estaba constituido como partido político tenía que recoger una serie de firmas decide presentarse a las elecciones forma una lista ya os digo el partido lo dirige ella y otra persona que es menor de edad que hoy está haciendo también una tesis de ciencia política y como os decía antes cuando decías que destinaban grandes cantidades de dinero a propaganda en los municipios pequeños no se puede yo te decía ni falta que hace lo que se ha demostrado también con este con este estudio es que no necesitamos gran cantidad de recursos para hacer una campaña electoral en un municipio pequeño se puede hacer aportando un poco entre todos todos me decían lo mismo cuando les preguntaba por las fuentes de financiación uno aportaba su coche el otro que tenía una fotocopiadora en su casa fotocopiaba el programa electoral el programa electoral lo redactaban entre tres o cuatro con las medidas que aportaban todos los todos los compañeros etcétera y en este caso igual una persona sola hace la lista me parece que eran nueve personas necesitaban en la lista hace la lista con personas allegadas personas que que más o menos tenían ese mismo sentimiento de que en el municipio no se estaban haciendo las cosas bien y reciben 151 votos el día de las elecciones ahora alguien me podrá decir con 151 votos no vas a ningún sitio pues depende porque en este contexto de un municipio pequeño con 151 votos consiguieron alcanzar lo que yo llamo el umbral de la representación bueno se llama el umbral de representación una concejal de de la líder María Victoria y consiguieron la relevancia es decir dependía de ella quien gobernaba evidentemente cambio de de alcalde ella entró en el equipo de gobierno y ella comenzó a trabajar y en el ayuntamiento desde un punto de vista político antes desde el punto de vista de trabajadora ahora ya dirigiendo y ella fue la encargada de hacer los los presupuestos en las segundas elecciones pasó lo mismo ya volvió volvió a decidir tuvo también muchísimos problemas y finalmente acabó su andadura después de dos legislaturas ella ha seguido con otro partido un partido regionalista pero ese partido tuvo su función una función bastante bastante importante y y consiguió al final su objetivo y yo creo que hizo una buena labor de regeneración de del municipio en cuanto a transparencia etcétera sí hay un caso muy curioso en Galicia un antiguo alcalde de un partido tradicional en este caso el partido popular se enfada con su con su partido creando su partido de ámbito local y no tiene éxito y pasa en varias elecciones hasta que consigue la relevancia y consigue decidir quién quién gobierna evidentemente bueno digo evidentemente no es no es no es tan evidente no siempre pasa pero en este caso sí le dio el el gobierno a su a su antiguo partido a cambio de algo que nos puede parecer impensable a cambio de un de un puesto en el senado de España entonces fijaos y con muy poquitos votos realmente también con muy poquitos votos consiguió eso es sacarle rédito ya te comentaba estamos acercándonos a la hora nosotros no procuramos no salirnos de ahí para que la gente vea el vídeo y lo comparta y demás y sea el llevadero tener un doctor en ciencias políticas en el canal y no preguntarle por por nuestro suceso pequeña revolución de hace dos años es prácticamente un sacrilegio entonces yo quiero saber desde tu prisma porque seguro que a ti te pilló en pleno ya habías terminado la carrera tu tesis abarcaba entre el 87 y 2011 y eso ya te pillaba a ti con un criterio ya con tu doctorado en la mano me imagino ¿qué te pareció? coméntanos con total libertad estaba escribiendo la tesis no la había presentado porque la presenté la defendí en noviembre de 2020 no sé si no sé si preguntaros a vosotros que si habéis conseguido el objetivo por el que por el que inicié esta esta pequeña revolución más que nada para para determinar el éxito más que decir yo si si habéis tenido éxito o no pero vamos yo sí que es verdad que que lo seguís sobre todo con interés por ver si si dabais el paso y la verdad que me parece un que conseguisteis algo muy muy importante sobre todo porque conseguisteis que el foco mediático se desviara un poco de los temas de siempre y y por una vez se centrará en Benizar y también por lo que por lo que he visto en la prensa el foco político veo que que algunos la mayoría todos los partidos políticos diría con representación en la asamblea se han interesado por el caso entonces yo creo que que de momento es algo muy muy importante también se ha notado en 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 las elecciones ha subido ha subido la ha bajado quiero decir la participación entonces yo creo que si se nota ha habido un 11% menos de de participación ha tenido impacto supongo que algunos partidos dentro del municipio lo habrán notado más más que otros y y simplemente toca evaluar si habéis conseguido el objetivo si hay que dar algún paso más porque sí que es cierto que el primer objetivo yo creo que lo habéis conseguido habéis atraído el foco de los medios y el foco de la política y el foco creo que de algunos investigadores también de hecho yo creo que se puede hacer un buen artículo sobre vuestro vuestro caso y y este primer este primer escalón digamos yo creo que lo que lo habéis conseguido ahora cabría preguntarse ahora cabría preguntarse si arreglan la carretera ya hemos llegado al final o hay que seguir podemos podemos seguir por estos medios o necesitamos otro nosotros entendíamos entendíamos que un problema que no existe o sea un problema que no se ve es un problema que no existe exacto es lo que siempre ha pasado y en política parece que he sabido que allá donde va el foco es donde más problemas se suelen solucionar y el mayor problema que tenemos en ámbitos locales como este que algo en el que yo veo tu tesis aunque se refiere a los partidos de ámbito local un poco la similitud con nuestro movimiento es como tú bien decías uno traer el foco mediático aquí y luego de verdad que sea el pueblo entendiendo de verdad con nombre y apellido a quien le afecta el problema de qué manera y en qué ámbito tienen que ser representantes del ámbito local y allí aparece una asociación de vecinos con carácter con con buen hacer y con respeto como te decía nosotros nunca hemos sido malsonantes nunca hemos personificado simplemente ciudadanos contra un problema concreto tocando a las puertas pertinentes que son las administraciones competentes al problema que nos atañe sin más de momento pues hemos conseguido claro claro primero los políticos vinieron aquí vieron el problema in situ eso ya es importante que vengan diputados regionales a una pedanía de la cual no se conocía ni el nombre me parece reseñable y hasta el momento pues tenemos dos mociones a probar dos de un mismo problema en el mismo día estuvimos metidos en los presupuestos 2020 y están intentando forzar a que se nos incluya también en los presupuestos de este año 2021 y nos han metido en el presupuesto en el plan de reactivación económica para el mundo rural cosas hay tú sabes que la política funciona a un ritmo muy malo nos han pillado las siete plagas porque es verdad que nos han pillado las siete plagas las dos danas que hemos tenido desastrosas aquí en la región uno de los compañeros de la directiva decía que eso que ahora que puede que se nos arregle la carretera vendrá el coronavirus y nos hará desaparecer de la faz de la tierra decía riéndose y y un poco entre bromas pero es verdad que nos ha pillado en un espacio temporal complicado pero avances por lo menos aquí de este problema nunca habíamos afirmado por lo menos que yo sepa todos han sido especulaciones y promesas que luego se han quedado en papel mojado y hasta ahí hasta ahí podemos leer porque es lo que tenemos ya es un gran paso estar en los presupuestos ahora falta el segundo paso que es la ejecución de esos presupuestos y como digo falta mirar al futuro mirar a ver cómo seguís trabajando por seguir solucionando los problemas de es que eso es por lo que eso es por lo que está aquí doctor porque también hay nosotros siempre tendemos a las peticiones de los socios de la asociación y hay muchas voces que nos piden que se haga un partido de ámbito local Ana está aquí de testigo y lo sabe que hay mucha gente que nos está dando ahí el martinete y por eso creíamos relevante hablar y contar contigo hoy qué éxito fracaso y qué recorrido posible pueden tener yo a ver yo ya lo digo soy de formación historiadora entonces a mí me gusta y se me da mejor mirar al pasado que al que al futuro hacer una predicción sobre qué pasaría si formamos un partido de ámbito local qué pasaría si si participamos en los partidos tradicionales esto es inviable no se puede hacer si queréis os puedo decir lo que habría pasado si hubiese formado un partido de ámbito local si os interesa si yo porque no yo creo que si se hubiera formado un partido de ámbito de ámbito local en en Morotay en este caso en la comarca de Benizar Otos Casarriquena Mazurza etcétera yo creo sin duda que habría tenido éxito al que ha conseguido representación tengo por aquí los datos porque claro sabía que podía salir la pregunta entonces porque sí que es cierto que a mí lo que me interesa es la tesis y lo que la tesis tiene tiene dos partes muy diferenciadas la primera saber primero qué son los partidos de ámbito local qué éxito han tenido si ha habido muchos pocos yo creo que sí que han tenido muchos éxitos tenéis que pensar que en cada en cada convocatoria electoral se han se han presentado entre 1400 y 1600 aumentando el número a lo largo de los años sí que es verdad que disminuyendo en términos generales el éxito eso es cierto hemos pasado y además es muy importante en España la tesis concluye en al final de todos los partidos en el diámbito local que se han presentado entre el 80 y el 75% el 80 en 1987 el 75% en 2011 han conseguido representación pero el éxito el éxito cuál es representación o resolución de problemas al final cómo resuelve los problemas teniendo relevancia que dependa de ti que se apruebe una moción que se apruebe los presupuestos etcétera porque si en los presupuestos no se no se incluye en lo que dice el partido de ámbito local no se votan los presupuestos entonces ese es realmente el éxito cuando tiene relevancia cuando depende de ti yo entiendo que lo que nos quiere decir el doctor entiendo desde mi punto de vista es que si por ejemplo nosotros hacemos una plataforma de lectores un partido de ámbito local y conseguimos representación con un concejal en un ayuntamiento es más factible y más viable que se mire hacia tu zona y por ende poder conseguir la resolución de problemas evidentemente primero si tienes representación aunque no tengas poder por lo menos estás en el pleno sentado tienes la posibilidad de presentar mociones al pleno y tienes voz en el pleno pero ya se consigue relevancia y depende de ti por ejemplo si depende de un concejal imaginaos que tiene un concejal en el partido de ámbito local y depende de la elección del alcalde pues puedes hacer un programa de gobierno en el que se incluyan las cosas que tú quieres ciertas cosas pero si no depende de ti la elección de alcalde pero dependen los presupuestos dependiendo de los resultados que sacan de las elecciones estamos en el mismo caso vale me gustan tus presupuestos te los voy a aprobar pero o me incluyes la dotación de terreno industrial en mi zona o no te lo por ejemplo decir algo o no te lo apruebo ese es realmente cuando tienes poder de decisión y ya os digo en esa representación entre el 87 el 75% de todos los que se han presentado la relevancia realmente el tener poder poder entre el 61% en el caso de 1987 ahora hemos bajado el 47 50% que es muy importante el hecho de saber porque sí que pasa con toda la gente que hablo que cuando comienza a hacer un partido de ámbito local realmente está solo no sabe que que esto sucede en otros pueblos y que hay pueblos no muy lejanos en el que ha sucedido en el que se han hecho este tipo de partidos y cree que está haciendo algo irrelevante algo que bueno yo no sé de política si es que no hace falta saber de política tú lo que tienes saber lo que necesitas saber es qué necesidades tiene tu pueblo tu municipio y cómo puedes hacer para eso es lo que realmente recuerda recuerda no sé si el otro día te lo llegué a comentar pero si no he comentado en alguno de los programas que hemos hecho que he derivado a la gente a que se busque una entrevista que le hace Jordi Évole a un parlamentarista inglés a un diputado de distrito del parlamento inglés que dice que una gran parte de su trabajo era responder correo electrónico y a recibir aparte de sus electores allí tienen la posibilidad de escribirle un correo electrónico a su diputado de distrito pedirle una cita y decirle tengo un problema con un árbol en mi calle que se cae con una farola que no va o con una alcantarilla que no funciona y está dando problemas y los tienen que recibir y ellos dicen que sí que la propaganda electoral y que te ven en la tele ayuda pero que para ellos el mayor rédito político está en la solución de problemas y ese cara a cara con su representado claro y por eso y por eso tu tesis aunque vaya en el marco de los partidos de ámbito local el mero hecho de estar tan por así decirlo y para que la gente lo entienda despegado de los partidos de ámbito estatal tienen ese carácter representativo que a mí tanto me gusta y que tan necesario se me hace sobre todo a día de hoy porque corrígeme si me equivoco pero se intuye que hoy imperan y mandan más la ideología que de verdad los problemas reales existentes parece que sobre todo en ámbito estatal nos dedicamos más a fabricar problemas y a ponerle de antemano una solución que a solucionar los que ya existen de verdad nos estamos acercando a la hora y no quiero que se extienda con lo que os he comentado antes Juan ha sido un placer de verdad permíteme un segundo simplemente para ir concluyendo y no dejarnos cosas abiertas primero eso que dice el parlamentario inglés se puede hacer en el caso español primero nosotros podemos mandar un correo perfectamente al diputado a los diputados elegidos en la región de Murcia para el congreso de los diputados otra cosa es que nos contesten lo que hagamos es que nos contesten ¿vale? porque lo que algo muy importante es la rendición de cuentas y nosotros como ciudadanos no hacemos efectivo ese poder que tenemos de que los políticos nos rindan cuentas y yo mando correos a mi representante en este caso los diputados elegidos de todos los partidos en este caso Partido Popular Vox y Partido Socialista en la región de Murcia si mando correos no me contestan y en la siguiente legislatura seguimos votando es culpa de ellos pero también culpa de los ciudadanos porque no hacemos uso de ese derecho de la rendición de cuentas para empezar yo tengo que decir que nosotros si lo hacemos y por lo menos recibir respuestas recibimos que luego sean más favorables menos nos contesten más o menos adecuados a las necesidades que tenemos pero ese fin va a estar hay que decirlo ¿eh? distrito se puede hacer perfectamente con los partidos de ámbito local ya os digo que siempre cuando se hace un partido de ámbito local tenemos un gran abanico para hacerlo más o menos como queramos un partido de ámbito local si se presentan las elecciones tiene que presentar una lista cerrada y bloqueada que los electores cogen la lista ¿cómo se elija esa lista? depende del partido de ámbito local es decir vamos a poner vuestro caso una asociación de vecinos decide presentarse a las elecciones ¿cómo elegir la lista? se puede hacer como vosotros dos sentaros un día en un bar y hacer la lista con la gente que os caiga bien ¿no? se puede hacer de otra forma hacer una asamblea y que la asamblea elija y que se haga a través de una lista abierta que vosotros presentéis una lista ¿quiénes de nosotros en Morotalla se necesitan 13 concejales? 13 candidatos en la lista más 3 suplentes por ejemplo necesitamos 10 personas que estén dispuestas a presentarse en la lista se hace la lista con las 16 personas y luego que la gente de la comarca Benzaro Tomazuz Casa Requena no sé si me dejó alguno creo que no elija el orden el orden porque se tiene que elegir porque lo tiene que elegir una persona o dos esto se hace mucho en Navarra en Navarra en el 20% de los municipios creo que en el 23% de los municipios no llega Partido Popular Partido Socialista no llega Vox no llega Ciudadanos se presenta solo un partido de ámbito local hacen una votación previa evidentemente sin un marco sin un marco legal simplemente se junta deciden el orden de la lista y luego presentan esa lista solo y van a votar porque se tiene que ir a votar evidentemente pero votan esa lista entonces en ese caso hacéis una lista de 16 personas de 20 personas por ejemplo y los ciudadanos que voten y digan mira pues a mí me cae bien Sergio o me cae bien o quiero decir o de un discurso que se embarca en la serie de problemas que tenemos tenéis que determinar unas normas para votar venga cada persona que vote a 4 personas por ejemplo o cada persona que coja los 16 o 20 de la lista y los numere en orden al final quien más votos reciba es el líder y se ordena la lista finalmente en base a lo que ha dicho el pueblo y vais a la junta electoral y le presentáis la lista que vosotros habéis elegido de otra forma habéis elegido de forma desbloqueada habéis hecho una lista desbloqueada y al final sí que es verdad que la tenéis que presentar en la lista cerrada los ciudadanos solo pueden elegir esa o la del partido popular partido socialista o ciudadanos podemos etc ¿vale? pero la habéis elegido de otra forma y luego por concluir en Morataya sí que es cierto que no se ha presentado nunca un partido de ámbito local pero se dan todas las condiciones para que un partido de ámbito local se presente o casi todas hay un índice de competitividad alto que es importante siempre en contextos con índice de competitividad es decir para que lo entendamos todos que las elecciones estén reñidas si las elecciones están reñidas los partidos de ámbito local pueden tener relevancia sí que es cierto que no hay un número de partidos elevado que cuando hay un número de partidos elevados hay más posibilidades y luego por el origen si sería un origen de base un partido de ámbito local de base asociativa tienen más más posibilidades de tener éxito electoral y luego una cosa muy importante yo propongo que en aquel según mi investigación en aquellos municipios donde se ha perdido población también suelen tener mucho éxito electoral este tipo de partidos y luego por terminar ¿qué hubiese pasado si en las elecciones de 2019 este movimiento esta revolución que habéis hecho basada en la abstención abstención consciente no en la abstención porque estoy harto de la política si lo hubierais canalizado a través de un partido de ámbito local con los mismos resultados que se dieron en los partidos digamos tradicionales en Moratalla ese partido de ámbito local habría necesitado 288 votos para conseguir un concejal que yo creo que 288 votos se hubiesen conseguido fácilmente teniendo en cuenta que creo que hay unos 800 o más o menos electores en la zona y serían necesarios llegar casi a los 600 para dos concejales pero con dos concejales ya que sí que tienen muchísimas posibilidades de ser ¿y si yo le digo doctor que se abstuvieron 735 personas? pues fíjate hubiera sido importante se nos va a cortar si dan la oportunidad de que ellos elijan la lista de que no sí es que aquí se hizo así aquí se emitió una votación Ana salió vicepresidenta o sea presidenta perdón yo salí la segunda persona más votada y ya nosotros terminamos de constituir la junta directiva vocales secretarios etcétera se hizo de manera totalmente democrática y los representantes fueron elegidos por el pueblo aunque fuésemos una asociación es muy importante porque así los ciudadanos se implican emocionalmente con el partido de ámbito local con la candidatura porque al final has contribuido tú a elegirlo y te ves representado ahí por el discurso no por caer mejor o peor sino por el discurso que aglutina el sentir general de la ciudadanía pues señores hoy en tierra de nadie doctor en ciencia política de Tazona una de esas personas que yo cuando iba al instituto veía como los mayores y que de verdad lo digo de corazón no porque esté aquí Juan ya te lo dije el otro día me pone muy contento ver hasta donde has llegado con tu esfuerzo con tu tesón con muchas horas de trabajo sacrificando mucho tiempo y sacrificando parte de un bien de los más precios que tenemos que es el tiempo de la juventud dedicado por un estudio de algo tan relevante como es la política que dictamina y dirige la buena o mala vida que podamos tener los ciudadanos de un país así que Juan un placer haberte tenido con nosotros aquí en tierra de nadie haber podido analizar este tipo de partidos que es un análisis que no se da a nivel nacional nunca se ha hecho y ha sido un placer poder compartirlo con todos nuestros suscriptores contigo y con mi compañera Ana muchas gracias por tus palabras muchas gracias por vuestra invitación y la verdad que el placer ha sido mío he estado súper a gusto con vosotros y yo encantado de participar cuando queréis esta no va a ser la última Juan muchas gracias y ya sabéis suscribiros compartir y qué hubiera pasado si la asociación de vecinos se hubiese convertido en un partido de ámbito local Juan nos has dado unas pequeñas pistas que todos vosotros vayáis a poder disfrutar así que un saludo y hasta otra un saludo a todos gracias